ok mi gente bienvenidos a macho sala y esta vez por supuesto educando a los machos en casa ya los pay también porque hoy vamos a hacer un romponche casero ok para esto vamos a utilizar una olla grande porque vamos a hacer una porción grande porque tenemos que alimentar un poco donde alcohólico en esta navidad para este romponche que está de película por supuesto lo vamos a hacer con nuestro país expresó café así que va a ser un romponche espectacular y esas notas riquísimas de ronca hasta 10 años así que ya saben vamos a echar aquí serían exactamente nueve latas de leche ok nueve latas de leche vamos a echar aquí ok la misma cantidad de latas de leche que utilizamos es la misma cantidad de agua que vamos a utilizar para esta receta así que como utilizamos nueve latas de leche vamos a utilizar por decirlo nueve latas de agua y ahora ya echamos la leche ya echamos el agua ahora vamos a agregar la leche condensada así vamos a agregar seis latas de leche condensada así que a lo que les gusta bien espesa aquí está bueno ahora vamos a darle candela es que así que vamos a darle una mecha media y baja de alta media ok ahora vamos a agregar azúcar que cantidad de azúcar vamos a agregar vamos a agregar una taza y media de azúcar que hasta arriba nada y que se queda al rato hasta arriba una amiga de media taza 1 y seguimos revolviendo vamos en este caso utilizar una sola de clavito olor así que vamos a agregar exactamente una de clavito eso ahora vamos a agregar canela pero la canela eso se lo dejó a su voluntad la canela es algo que me gusta porque mi gente para hacer un ron ponche casero por supuesto que tiene que llevar aparte de leche huevo así que necesitamos no lo hago completo solamente damos las yemas y para esta receta vamos a utilizar 24 yemas de huevo vamos a batirla una vez batidas vamos a agarrar un poco de la mezcla para temperar el huevo para que no se cocina una vez y después lo vamos tirando y seguimos cocinando el producto ahora vamos a agregar el huevo y por supuesto debemos colarlo por cualquier grumito cualquier cosa que quede por ahí no se vaya ya apagamos la mezcla ahora vamos a enfriarla lo más rápido posible porque queremos que nos siga emocionando necesitamos hablar lo más rápido posible para que ese proceso físico no comenzar ese espesor que buscamos el producto así que aquí vamos a hacer una especie de paño mar inverso como agregarle hielo ponemos esto arriba y después volcamos el producto vamos a colar para que los trocitos de canela y todo lo demás nos vaya ahora vamos a ir moviéndolo para que se vaya enfriando necesitamos bajar la temperatura lo más lo más lo más frío posible una vez esté la temperatura lo más baja posible lo que vamos a hacer entonces a agregarle el licor vamos a agregarle por supuesto nuestro bail y café expreso o expreso crimen como quiera llamarlo bail y café como el nombre usted queda lo importante que sea veis ahora vamos a agregar nuestro ron por supuesto carta viaja niego porque esto es un rompoche tiene que llevar ron pero lo rico este de esta receta y todas las pruebas y labores no sabe a ese golpe típico que tienen otro bueno señores ya este producto está listo ya está hecho ya está enfriado ahora vamos a la parte del embotellado ya le agregamos el producto secreto para el ingrediente secreto así que por sí vamos entonces a pasar esto porque mi gente ya llegamos al final entonces de nuestro vídeo nuestra fabricación de torrón ponche casero que está exquisito delicioso por supuesto un baileys expreso crimen y carta vieja añejo esto hay que acompañarlo con un riquísimo dulce de fruta que está totalmente espectacular así que ya saben no se pierdan la próxima temporada nuestra tercera temporada ahora en el 2018 que venimos con todos sigan en nuestras redes sociales arroba macho salat arroba efe h cuevas hasta macho cóctel y sintoniza lo que también en youtube en facebook en instagram todos los likes que vengan así que ya saben nos vemos